hay quien viene allá es mi primo el puntero que onda como les ha ido bien que creen ya encontré las rápidas las que me pasaron el otro día el que no me ha encontrado es el patrón de cuando hubiera puesto mis buenos tablazados adelante adelante que ando para la tierra vine a visitar la familia nos va como la ves primo qué movimiento pues no, pues nada ando, ando ahorita ando activo en el jale mira, guante táctico mira qué zapatos trae no, qué pasó máquina de guerra máquina de muerte fue lo que lo que harían en la película de Rambo un amigo que tiraba sin tiro y no este no no se le acababan la neta aparente vengo contentote déjame me bajo de mi de mi bicicleta con motor hijo de la virus oye vengo para acá entre otros si vamos para ahí de la familia está polarizado ahí le encargo que esté polarizado ahí le encargo que tiene que quitarlo porque a mí ya me están dando las órdenes de que hay que quitarlo aquí ya como está entrando mucho mucha gente que viene por fuera porque queremos no más estar seguro de que no son los locales oiga vengo bien contento ¿por qué? es más que me traje y me siento primillo aquí te voy a poner aquí te voy a poner precioso mira ay no te dejes la neta ya nos confirmaron a ver ya me confirmaron pariente ya me confirmaron ¿de que? ¿de que le confirmaron ya? la posada del trabajo el jefe el señor lo bajé la posada y me dijeron que iban a rifar hay 3 metros 118 hay que pagar me dijeron que iban a rifar una televisión de 200 pulgadas ah si señor ahí está ¿y por qué andan midiendo? ah pues como que para que ahí está y aquí allá es la televisión que van a dar carnalito es una televisión los monos hacen ve la mollera mira ahora que hacen grandotota la televisión y ando midiendo para ver si va a caber en el cuarto si no pues la vamos a usar por la mitad ¿ya? sí para que salga una parte en un cuarto y la otra parte en otro para que no se sienta la familia es lo que andan haciendo a ver son 50 y son 55 de de ancha ah pues de aquí y de aquí de ancha es verdad va a estar bueno pariente si y de este pues ahí le encargo eso y este que más le voy a decir ah otra cuando vayan para allá para el baño hay que caer en el monte me encargo que no caiga en el camino ni para voy a la moto ya que ustedes quieren sacar el punto para allá no me caiga en el camino ni para la moto porque vení y para la paso porque la vez pasada todos los máquinas de guerra se envijaron hasta aquí así cargamos una peste y un mosquero y les traigo muertas detrás de mi ni nada que eran las moscas primito ahí estamos en línea cuídense mucho y les voy a avanzar pues nada adelante patrón todo salió como como yo quería hierro pariente ahí vamos a estar para rato cuídense mucho y y nos alúen de la familia ándale pues ándale pues vamos a ver si acá acá tiene prenderla a la melona muy bien y y y ¡Gracias!